Nos encontramos en Corpus Las playas Oye, no hay nadie No hay nadie en el Nancy Nancy, como siempre Nuestra sombrilla Para acá Hacemos todo lo imposible Para ir al mar Sí, aquí no nos podemos estacionar Porque ahí levanta la pinza Vamos para allá No quiere Pepe, púchalo, púchalo Mira, bájala Ay, mis piecitos van a quemar Cachirul Está asustado Primera vez que llega al agua Cachirul, bájalo Cachirul 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 Mira, le estaban poniendo el pincel de abajo. Mira, tiene miedo que se cubre abajo. De manera hecho acá, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!